Hola, ¿cómo estás? Yo soy JP Villalba, bienvenido a JP Produce. Hoy te voy a hablar de una canción que hace unos días atrás fue estrenada. Es una canción que tuve el gran gustazo de producir. Es una canción de una artista nueva boliviana que se llama Gaby Ferreira. Y tiene la participación de dos grandes amigos, dos talentosos bolivianos, Luis Fernando Rebollo, Luis Ferrebollo y Luciel Izumi, una tremenda charanguista. Y hoy te voy a hablar de todo lo que hice detrás del proceso de producción de esta canción. Que tiene una mezcla entre urbano, indie, tiene elementos de folclore, tiene elementos de reggaetón. Es una canción bastante popera, bastante moderna. Y a ti que te encanta la música, tú que eres productor o que quieres aprender realmente cómo llevar tu producción al siguiente nivel, creo que te va a encantar muchísimo este tutorial. Así que, ¡comenzamos! Lo más importante cuando trabajas con un artista es meterse en la visión del artista, ¿no? Porque a veces hay productores que muchas veces quieren imponer el sonido al artista y en realidad el productor lo que tiene que hacer es siempre meterse en el sonido más bien del artista o buscar el sonido. Y en este caso, Gaby es una artista nueva, es una artista que está comenzando, entonces había que encontrarle su propio sonido. Entonces había que identificar cuáles eran sus influencias y sobre eso empezar a trabajar. Entonces lo primero que he hecho es, por supuesto, pedirle cuáles son sus artistas favoritos y me dice, Cami es mi heroína. Entonces una canción en particular que yo utilicé como base fue Aquí estoy de Cami. Y me encantó la intro. Ya con esa intro te marca la vibra de la rola, ¿no? Entonces dije, ok, ¿cómo traduzco eso a lo que quiere Gaby? Entonces Gaby me había mandado la melodía de su canción en un audio y sonaba así. Entonces esto teníamos que transformarlo en una canción, en una canción comercial, en una canción que funcione, en una canción que sea actual, en una canción que tenga toda la vibra alucinante, pues que se le pueda dar. Entonces lo primero que he hecho es, he comenzado con esta guitarra y es una guitarra acústica que suena así. Es una guitarra acústica grabado con un micrófono dinámico y cambio y fuera. Pero para darle el sonido que estaba yo buscando, usando como referencia la canción de Cami, Aquí estoy, hice tres movimientos muy importantes. El primero, utilicé un ecualizador. Vamos a ir escuchando. Y en el ecualizador hice un band pass, pero corté frecuencias en 310 Hz, un high pass filter. Después le hice un cut en 562 Hz, para ser precisamente exacto, de menos 9 dB. Y un boost poderoso de 8 dB, 8.55 dB en 1560 Hz. Y bueno, volvemos a cortar frecuencias, un low pass filter en 3300 Hz. Entonces eso hace que el sonido de la guitarra cambie por completo y suene así. Ya tenemos un sonido. Ya tenemos un sonido mucho más interesante, pero no queda ahí el trabajo, porque todavía tenemos que hacer mucho más diseño sonoro, que es lo más importante a la hora de producir. Eso es clave, encontrar el sonido, no limitarte al sonido básico que tienes de tus instrumentos. Entonces, ¿qué he hecho después? He utilizado este plugin que para mí es fantástico, que es el RC20, el Retro Color RC20 de XLN Audio. En este he utilizado un preset que se llama Death or Pluck. Y aquí he empezado a jugar con el ruido, he empezado a jugar con la distorsión y le he dado el sonido análogo, como si tuvieras una cinta. Entonces, ya cambia mucho más el sonido de la guitarra. Ya la guitarra suena como una guitarra eléctrica, pero no es una guitarra eléctrica. Entonces, no sabes bien qué es, pero sabes que es algo que suena cool. Y, por último, como quien dice, la salsa para los tacos. El adicional que esté este excitador de armónicos de Ozone 9, que me encanta. Que, de hecho, uso muchísimo para masterizar. Pero, en particular en este, me gustó la presencia armónica que le iba a dar. Entonces, esa saturación genial. Y ese es el sonido con el que empezamos la rola. Y a partir de eso, la rola empieza a subir. Ya te está llamando la atención, ya te está jalando algo. Y ahí entra la voz de Gaby. Ahora, esa es la primera parte. Ahora, ¿qué hemos hecho en el groove? El groove es súper importante porque sí es un reggaetón, sí tiene el dembow. Pero he utilizado diferentes elementos, tanto de producción de los 80, que se utiliza muchísimo ahorita en, obviamente, en trap, en reggaetón, en todo el urbano. Y he utilizado un kick para comenzar un 808, ¿no? Es el que te marca la entrada que va acompañando la guitarra. Y la voz de Gaby. El groove es muy importante, ¿no? Ir aumentando distintas cositas para que se vuelva el viaje mucho más interesante. Porque tú, como productor, tienes que hacer que esto sea un viaje. Si no lo haces de esa forma, pues no vas a tener el éxito que estás buscando o no vas a tener un sonido profesional. Empezamos con el groove y una vez que empieza solamente el kick, incorpora este elemento. Ya le voy dando el groove de reggaetón. Claro, con un plato reverse, por supuesto que siempre generan los platos, siempre ayudan a crecer. Pero quiero que te des cuenta de algo. Pan, 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 pan. Hay un kick adicional que yo lo he puesto a propósito para darle justamente ese saborcito que es el género de Tobas. Que en realidad es... Entonces, esto... Pan, pan, pan. Dos, tres, dos. Un, dos, tres. Entonces, eso es lo que te genera justamente esa sensación. ¿Estamos hablando de qué? Y ya tenemos más guitarras, ¿no? Ya la guitarra efecteada ha incrementado con más guitarras. Tenemos dos guitarras que están paneadas a los lados y que están sonando así. Perfecto. Ahora, ya va creciendo la canción. Vamos poniéndole los distintos elementos. Y aquí, por supuesto, no puede faltar el bajo. Este bajo lo he grabado con mi Jazz Bass. Y he usado un amplificador del AmpliTube. Ahorita están congeladas las pistas porque si no va a vomitar. Básicamente he utilizado el AmpliTube. Un ecualizador del Pro Q3. Y un compresor, el CLA76 en mono, por supuesto. Y he doblado ese bajo con un bajo distorsionado, por supuesto. Para darle justamente ese empuje para que en bocinas pequeñas sobresalga. Es un truco de producción que lo tienes que también tomar en cuenta. Entonces, empieza la rola y vamos escuchando. Con la guitarra. Con la guitarra. Y tiene un elemento más, que es toda la parte divertida. Que es justamente lo que le va a dar el sabor urbano. ¿Qué es esto? ¿Qué son? Son dos. Es un sintetizador en lo-fi. Que es muy, muy cool. Lo he utilizado con el Contact. Y ahí he tuiqueado bastantes cosas. He empezado a modificar el sonido. Que es este. Y algo que no puede faltar es obviamente los Vocal Chops. Y en este caso he utilizado al Exhale. Ahorita están ya las pistas congeladas y renderizadas. Pero créeme cuando te digo que he utilizado este plugin. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que le das? Simplemente ecualizador y un Decapitator de Sound Toys. Con eso estás del otro lado. Estamos llorando y la vida es corta. Entonces ya con eso empieza la fiesta. Ya teniendo esos elementos, ya que es fundamental. Y empieza desde acá. El bass. Las guitarras. La guitarra efecteada. Los sintetizadores. Ok. Esa es la primera parte. Ese es el primer verso. Y aquí obviamente entra la voz. Y cómo suena la voz. Vamos a escuchar. Eso es muy típico, ¿no? Utilizar esos delays con un low pass filter. Que te ayude justamente a darle esa vibra urbana. Vamos a escuchar la voz de Gaby solita. Estamos llorando y la vida es corta. Suelta el pasado que te deja atrás. Atrás, atrás. Esa voz, por ejemplo, es súper importante tenerla presente cuando estás haciendo este estilo de música. Eso le da mucha tridimensionalidad a tu trabajo, ¿no? O sea, le da mucha presencia. Pero ese delay, esa voz de atrás, no puede estar ecualizada igual que la voz principal, ¿no? Entonces tu efecto tiene que también tener su ecualización. Ahorita vamos a ver cuál es el tratamiento que le he hecho. Lo primero, por supuesto, utilizo el Melodyne, que es así súper importante. Incorporar el Melodyne y, por supuesto, arreglar cualquier cosa que tengas que no esté acorde a lo que tú querías, ¿no? O que obviamente tiene que estar todo bien afinado. Pero también el Melodyne te sirve para, en caso que sucede mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajas a distancia, una cosa que es muy común es que los cantantes te mandan las tomas, pero tú como productor de repente tienes una idea creativa de hacer unas voces y el cantante no las hizo. Porque no es lo mismo como trabajar en el estudio y ese rato puedes ir experimentando cosas. Y realmente por el tiempo y por la distancia y por hacer el trabajo mucho más eficiente, tú tienes que utilizar otras herramientas para crear armonías. Yo, por lo menos, creo que la mejor forma de crear armonías que se sientan naturales es con la misma voz. Y yo utilizo el Melodyne. Entonces, por ejemplo, en esta parte vamos a escuchar la voz de Gaby. Ahí, por ejemplo, he duplicado la voz, la he armonizado, obviamente utilizando la escala. La voz estaba en Si bemol y obviamente he utilizado Re para darle esa armonía y que suene. Entonces, tú simplemente duplicas el arreglo, lo llevas arriba y puedes afinarlo por completo, le bajas el volumen, puedes hacer varios cambios en Melodyne que te permite justamente hacer eso, ese truco de producción que ahí te lo lanzo. Después, ¿cuál es el tratamiento de voces? Mi cadena de ecualización de voces, que todos tienen sus cadenas diferentes, nadie tiene una sola, por lo menos a mí me funciona muchísimo, es utilizar primero el Solid State Logic de Waves. Y aquí hago algunos tweaks correctivos de la voz. En este caso, por ejemplo, va a depender del micrófono que han utilizado, va a depender de la voz que estás produciendo. Entonces, aquí lo que hago es utilizo este ecualizador, pero también aumento un compresor. Eso es lo bueno de este ecualizador, que ya tú empiezas con un compresor. Entonces, ya le estás dando fuerza a la voz de entrada, ¿no? O sea, porque lo aconsejable, lo que yo te puedo aconsejar es utilizar dos compresores que vayan como en secuencia, poquito a poco, aumentando la presencia de la voz. Porque si usas un solo compresor, puedes aplastar demasiado la voz. Y dándole ese, no exigiendo demasiado el trabajo a un solo compresor, te da una naturalidad más cool. Entonces, es lo primero. Después, utilizo un De-Esser, mono, por supuesto, para quitar la sibilancia o el Sibilance o las S y las P que siempre son molestosas. Después, utilizo el FabFilter Pro Q3. Ahora, ahorita, si tú ves, está con un corte bien agresivo, ¿no? O sea, realmente en 287 Hz, con realmente unos cuts bien gruesos y no los normales de resonancia. Pero no te tienes que dejar guiar por lo visual, porque lo visual es muy engañoso. Hasta tú puedes decir, no está bien, o sea, ¿qué está haciendo el JP? Tú te tienes que guiar por tus oídos. Y en este caso, mis oídos, revisando en mis monitores, revisando en mis audífonos, revisando en absolutamente todos los dispositivos que tengo para mezclar, y tomando en cuenta que se ha grabado con un micrófono diferente al que yo tengo en mi estudio, pues cambia el sonido mucho, ¿no? Entonces, si tú no, tienes que por eso hacer varias, varias cosas, ¿no? Inicialmente, el sonido, y vamos a apagar toda la cadena, sonaba así. Estamos llorando y la vida es corta. Suelta el... Es súper opaco, súper nasal, entonces todo esto le permite... Estamos llorando y la vida es corta. Otro sonido, totalmente distinto, ¿no? Totalmente distinto. Y, ¿qué más? Obviamente, no solo hay eso detrás. Vamos a ver acá en la mezcladora. ¿Qué es lo que le estamos haciendo? Estamos utilizando varios efectos de retorno. Eso también es súper importante. Cuando estás produciendo, tienes que utilizar varios efectos en cadena. No puedes solamente ponerle un reverb y cambio y fuera, ¿no? O sea, tienes que poner varios reverbs, varios delays, varias cosas para dar ese sonido profesional, ¿no? De entrada, yo estoy utilizando un reverb, un hold reverb, con 20.2 de pre-delay, este 3.62 de decay, un size de 100 en estéreo y el dry and wet lo estoy manejando el 67%. Y, obviamente, utilizo un truco que está bien cool. Utilizo esto en mi cadena, que uso tres plugins, que son el TLA-3A, donde hago una reducción de pico poderosísima. O sea, realmente aplasto la señal, ¿no? O sea, comprimo muy fuerte. Después utilizo un ecualizador para deshacerme de todo aquello que no me convenza. Realmente un band pass. Y, después, un expansor de imagen estéreo en mi canal del efecto. Y en mi canal del efecto, en todos los canales de efecto, utilizo esto mismo, ¿no? Obviamente, cada uno tengo que ecualizarlo distinto en función a lo que estoy buscando. Pero eso es lo que estoy logrando, ¿no? Después, vamos a escuchar la voz. Tenemos ahí un reverb. Después tenemos un slapback en lo-fi. Este delay, que es el H-Delay, que es uno de mis plugins favoritos, yo lo utilizo en el modo lo-fi slap justamente para darle ese sonido indie, ¿no? Detrás. Después tenemos el Valhalla Vintage Verb, un random space ahí para darle un poquito de profundidad para que se mezcle bien con el resto de los instrumentos. Después tengo el Money Marrow Queen Delay, que es mi favorito, que es justamente para darle ese sonido urbano. Que es el delay básico, que me encanta. Lo utilizo en un cuarto con un feedback moderado. Utilizo un poquito de reverb ahí también, una distorsión. Y ya tenemos ese sonido urbano detrás que te genera mucha tridimensionalidad. Que eso es fundamental a la hora de producir. Después, he utilizado este otro, un Plate Reverb fundamental. Si vas a ecualizar voces, el Plate Reverb es clave, 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 clave. Por supuesto, para darle sonido. Como te digo, mira, tenemos varios efectos. Y por último, el saborcito extra, el Decapitator de Sound Toys en una compresión paralela. Esto lo he enseñado en mis videos en TikTok, lo he enseñado en otros videos en YouTube. Pero básicamente le pones esto en un canal de retorno y vas jugando para darle un poquito de saturación a la voz para que realmente tengas ese saborcito. Es muy buen recurso. Estamos llorando y la vida es corta. Ok. Entonces ahí, ahí básicamente tenemos a la voz de Gaby. Estás tanto, te pierdo en el camino y no puedes fingir. Pero no te cuestiones porque ahora soy... Ahí entra Luis Fer. Con un tratamiento similar en la voz. Obviamente es otro micrófono. Se tiene que hacer otro tipo de ecualización, pero básicamente es la misma cadena, ¿no? Y ahí, de fondo, si se dan cuenta... Te pierdo en el camino y no puedes fingir. Pero no te cuestiones porque ahora soy... Y ahí entra el charango de Lucía. Tú salas debes abrir. Resata nuestros miedos y déjalo salir. Y aquí es un fundamental. ¡Pam! El coro. El coro es donde explota la canción. Y aquí sí hay muchos otros elementos. Vamos a analizar desde el group. El group, ¿cómo empieza? Aquí ya hemos usado un kick más. Ya hemos usado un snare de reggaetón total mezclado con el rimshot para darle... Seguimos manteniéndose aquí. Dos, tres. Pam, pam, pam. Que ya está más seguido. Antes solamente era cada dos compases. Ahora están todos los compases. Y algo que es fundamental, que te da más fuerza. Los impacts. Súper importantes. Súper, mega importantes. ¿Escuchan ese golpe? Ahí viene. Un, dos, tres. Ese impact es clave. Es clave justamente para tener esa fuerza en el coro. Y obviamente las guitarras que van a cambiar por completo. Acá ya tenemos... Acá ya tenemos... Ahora, ahí por ejemplo, he utilizado un Hammond. Igual, el Hammond completamente lo-fi, muy en el fondo. He utilizado este efecto que es un efecto de Warlick, pero es como un arpa. Obviamente, el sonido no era así originalmente. Lo he tenido que burguetear y afinar, etc. Y después tenemos el órgano, el Hammond. Con un poco de saturación armónica. Y lo fabuloso de esta parte, y no porque sea yo guitarrista, pero creo que es la parte chida. Es las miles de guitarras que suenan. Esa es una. Y ahí tenemos varias guitarras, ¿no? Y obviamente el charango de lucial. Y el group, el bajo, los synths. El charango de lucial, clave en esta parte, obviamente doblado, ¿no? Vamos a escuchar solamente el charango. Bueno, en esta parte, está como que viajando, ¿no? Lo he paneado, ¿pa' qué? Son dos charangos, uno que está al medio, y el otro que está como que dando vueltas. Y se genera mucha más espacialidad. Y las voces, por supuesto, que están fantásticas, fantásticas. Me han mandado millones de voces, millones de voces. Y ha sido todo un reto, este, agrupar todas las voces. Pero genial, ¿no? Porque eso le da mucha fuerza al coro. Y es lo mismo, ¿no? La voz de Gaby, este, sentía que le faltaba algo en el coro, porque no la habíamos grabado así. Y gracias al melo de... Ya ahí entra sola en el coro, y entra Luis Ferraí. Ven aquí, baila conmigo y solo sé. Feliz, baila conmigo y solo sé. No, y ahí entra Luis Ferraí. Un consejo, un consejo a la hora de producir coros, a la hora de producir voces, tienes que siempre doblarlas. O sea, yo lo que hago es paneo, por ejemplo, las voces y las hago 30% a la derecha, 30% a la izquierda. O sea, hago muchas, muchas voces, porque tiene que ser épico el coro, ¿no? Que ese es como el punto flaco de una producción, cuando el coro es, pues, débil. Tiene que estar fuerte, tiene que tener mucha... Ven aquí, baila conmigo y solo sé. Feliz, baila conmigo y solo sé. Y ahí, súper importante. Vuelve a trabajar. La dinámica. Importante. Los snaps. Aquí, por ejemplo, ya cambiamos completamente la onda, y para darle mucho más groove, y para darle mucho más toque moderno y más fresco, por supuesto, le he agregado unos snaps. Entonces, todo funciona. Y detrás hay algo que se me hace así fantástico, que eso obviamente lo he sampleado. Son unas flautas que suenan como kenas para darle justamente ese sonido. Y en realidad son unas flautas traversas. Pero la flauta traversa está en lo-fi y está paneando. O sea, o sea, está con un autopan, está automatizada. Entonces... Cada parte que tú produzcas de una canción tiene que ser especial. No tiene que ser... Cada una tiene que tener una característica diferente. Por eso el ear candy es tan importante. Por eso tienes que incorporar más elementos, jugar con las dinámicas, automatizar, etc. Eso es muy, pero muy importante. Ahora aquí, este es como el solo de Luciel, de alguna forma. Y aquí vienen muchas cosas, muchas cosas. Vamos a ir escuchando el charango. Son tres charangos, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el primer charango? Y está justamente haciendo ese groove de tobas, ¿no? O sea, que justamente le da. Después... Obviamente eso hay que alinearlo 100% para que sea súper sólido. Y a la derecha tenemos esa a la izquierda. Buenísimo. Y cómo logramos que esa parte sea tan épica. Detrás tenemos obviamente el groove, el groove fundamental. Unos jambés con mucho reverb, muy grandotes. Y el truco, el truco número uno, que es este efecto. Que es un ruido de televisión, pero... Que sonaría normalmente así. Pero yo lo que hago es le hago un bandpass, le pongo saturador, mucho reverb. Y mi amigo Luis Feratrás. Obviamente ahí el cinte lo-fi. Y es el solo de Luciano. Que está cargando, que está generando un break diferente en la canción. Que no te lo esperabas. Que te genera un elemento de sorpresa bien interesante. La voz de Luis Feratrás, ¿no? Que hace como una especie de didgeridoo con su voz baja. Muy, muy genial, ¿no? Ese que lo tengo por acá. Tengo mil voces. Entonces todo eso en contexto te genera... Es la voz de él, ¿no? Y ahí te prepara para el coro final. Por ejemplo, acá Luis Feratrás hace un arreglo que se me hace genial. Que dobla, por ejemplo, unas voces y hace como unos adlibs muy, muy chidos. Que te generan ese ear candy, ¿no? Hace que el coro sea diferente. Esa parte es espectacular porque es como el... ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos saliendo del coro. Ahí le damos, bajamos todo, quitamos el groove, quitamos el beat. Se queda con el impact para darle un ambiente. Ahí se escucha el charango de Luciel volando espectacular. Vamos con las voces de Gaby. Que es básicamente cortar, ¿no? Las voces, que es esto. Y obviamente darle un fading. Y ya nos saltamos para terminar la canción. La canción al final va todo. Ahí tiene. Entonces, espero que les haya gustado mucho, que les haya servido muchísimo. Y ahí tienen la producción detrás de Olvida Ya, de Gaby Ferreira, Luis Ferrebollo y Luciel Izumi, a cargo de su amigo JP Produce. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden de dejarme sus preguntas, dudas, sus comentarios, sus consultas. Y por supuesto, si quieren aprender más, escríbame en un curso espectacular de producción, donde enseño justamente a hacer todas estas fusiones y tener el enfoque de cómo tienes que hacer una canción independiente entre el estilo. ¿Sale? No te olvides suscribirte al canal, no te olvides darle like y por supuesto, nos vemos hasta el próximo video. Yo he sido JP, adiós.